Que quien debe abandonar la casa de gran hermano es... ¡Fernanda! Fernanda, te espero acá afuera. A los demás chicos los dejo, que se despidan de Fernanda, tiene un tiempito. Yo te espero acá afuera. Chicos, un gusto volver a verlos. Nos encontramos en la próxima gala de nominaciones. Los dejo. Chau y gracias. Chau. Tagate afuera. Ah. No, lo vas a hacer. La ven, ¡hompo! La ven, ¿humpo? La ven, la ven, la ven, la ven, la ven. Gracias. 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 ¡A verlo, boluda! Espero que sea todo lo mejor para vosotros. Jugá bien, bueno. Pero te salte bien, en serio. Gracias. Yo también te lo digo con eso. Gracias. Hay de mesa. Mucha mierda. ¡Mucha suerte! Pa, 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 pa. ¡No nos vamos a parar! ¡Churra, churra, churra! ¡Churra, churra, churra! ¡Vamos, vamos! ¡No nos vamos a dar la banda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eres maria! ¡Oy, Isarón! ¡No nos vamos a dar la banda! ¡Lo hago, lo hago! ¡Grooms Anterins! ¡Grooms Anterins! ¡Grooms Anterins!